Vamos a estudiar hoy una variante, digamos, culinaria, el hígado frito, como le llaman, que en términos ajedrecístico es el ataque fegatelo. Fegatelo significa hígado, creo que en francés. El problema de esta variante es que tienes que calcular mucho, no posee una evaluación concreta. La mayoría de las veces es, por ejemplo, compensación, iniciativa, no hay compensación, etc. Y hay que elegir entre diferentes valoraciones con distintas compensaciones e iniciativas. Incluso ahora todavía no es seguro de lo que está bien y lo que está mal. Una variante realmente muy compleja para ambos bandos. Pero hay personas, ajedrecistas, jugadores, que les gusta esta variante y por eso la hemos traído aquí, ya sea por interés personal de algún suscriptor o también, más bien, por un interés cultural de forma general para todos los aficionados. Comenzamos con e4, e5, caballo f3, caballo c6, alfil c4, caballo f6, caballo g5 y ahora la jugada principal en esta variante es el avance d5. Sin embargo, en la época romántica y me imagino que aún muchos jugadores decidan o se decidan por la variante alfil c5, sacrificando el peón de f7. No recuerdo exactamente cómo se llama este ataque, si ataque Marlange o no lo sé. No estoy muy al tanto de esa teoría porque esto es realmente complicadísimo. Pero después de alfil por f7, rey e7, alfil c4, dama e8 y caballo c3, las blancas mantienen una clara ventaja. Pero sigamos con la teoría, la jugada más teórica y principal de esta variante, donde el blanco responde con e5 y las blancas con caballo a5. Esta es la continuación principal e incluso hoy en día casi universalmente jugada. Existen otras alternativas como, por ejemplo, la variante b5, que es un sacrificio interesante. Las blancas aquí pueden responder de dos formas diferentes. Una de ellas es alfil f1, sin aceptar el peón de b5, que le daría a las negras ciertas oportunidades. Por ejemplo, alfil b5 es considerado como un error, pero más bien debe ser dudosa porque según la valoración, el blanco solamente tendría un mejor juego. Continúa dama por d5 y ahora nuevamente dos variantes. Caballo c3, que ataca la dama y defiende el alfil. Hay jugadores que han preferido en este momento deshacerse del alfil para ganar algún tiempo, pero no sé qué tiempo ganaría con alfil por c6, dama por c6, o tal vez porque no le gustan los caballos, porque después de enroque y alfil b7, la posición está aproximadamente igual. Este o esta posición es el máximo que las negras pueden esperar de la defensa de los dos caballos. Alguien comentó esta posición con este comentario. Ahora, dos posibilidades para las blancas. Se ha jugado caballo f3, un retorno del caballo para cubrir el mate en la casilla g2. Pero también hay quien ha propuesto el cambio de dama en f3 a lo que sigue el avance e4. Con una ligera ventaja de las negras, quienes tienen alguna compensación. Pero yo no diría ligera ventaja, aunque la barra de análisis plantea un poco mejor para las negras. Por lo tanto, el negro lo que tiene es una buena compensación por el peón sacrificado. Esto se debe gracias, tal vez, a su pareja de alfile, ventaja de espacio en el centro y un mejor desarrollo. Pero continuemos con la línea caballo f3, un retroceso para evitar el mate, a lo que existen aquí tres posibilidades. La primera es el enroque largo, un movimiento poco habitual en esta variante. Ciertamente, el avance e4 ahora es posible y se ha jugado. Las blancas han respondido en este momento con la línea torre e1, que no es buena puesto que deja a las negras con una buena posición. Aquí, seguramente, que es preferible el salto del caballo a e5, donde las negras mantienen una ligera ventaja después del traslado de la dama a d5. Pero sigamos con esta partida donde se jugó torre e1, clavando el peón, pero esto le daría a las negras una fuerte iniciativa. Pero no con el movimiento realizado alfile 7, sino con el enroque largo, que las deja en una buena posición, puesto que fuerzan al caballo de las blancas a e5 sería respondido con dama c5, con posición ganadora. El salto o la captura caballo por f7, atacando las dos torres, he respondido con el fuerte movimiento e3, y después de torre por e3, sigue dama d5, con un ataque doble al caballo y al peón de g2. Por lo tanto, una alternativa muy buena para las negras. Pero sigamos con alfile 7, una jugada más bien humana. Después de ello, caballo e5, dama d5, caballo g4. Esta, en realidad, no es la mejor opción. Preferible hubiera sido el avance del peón a d4. Una línea mucho más lógica, debido a que se abre la diagonal del alfil y se prepara el salto del caballo a c3. Y no caballo g4, donde las negras, después de caballo por g4, permiten la igualdad de las blancas. Sin embargo, en este momento, en lugar de la captura en g4, el enroque largo le facilitaba una clara ventaja. Tras caballo por g4, dama por g4 y f5, las negras tienen compensación por el peón, aunque la valoración es igual. Precisamente esa es la compensación. Un peón en contra, pero poseen lo que comúnmente se llama la pequeña calidad, los dos alfiles, y un buen desarrollo. Esto ocurrió en una partida entre Kelemen y Imar, en una ciudad llamada Sarabia, en el año 2002. Esto también es lo suficientemente bueno, lógicamente, para las negras, que al menos tienen una compensación. Veamos otra alternativa en el movimiento 9, que es alfil d6, un desarrollo para sobreproteger el peón d5. En este momento, sigue d3 como una buena alternativa, dando vía libre al alfil, y limitando el avance del peón a e5. Sigue por parte de las negras en roque largo. Como podemos ver, su ventaja se va ampliando, solamente por un peóncito. Caballo c3, y ahora e4. Esta es la forma más rápida de terminar el juego. Las blancas aquí continuaron con caballo h4, y lo mejor ahora, bueno, existen varias posibilidades, pero mostraremos una de ellas, que es torre de h a e8, que me parece la más lógica, desde el punto de vista de la dinámica, y del desarrollo. Se pone en juego en el centro, la otra torre de las negras. Continuando con en roque largo, que también es agradable para el negro, d3, h5, alfil g5, y el avance e4 es bueno para las negras. Como pueden ver, pareja de alfiles, el rey ahora está seguro, la torre dama está en actividad en el centro, la pareja de alfiles, ventaja de espacio, y mejor desarrollo. ¿Qué más se puede pedir por un peón? Continuamos con caballo c3, atacando a la dama, que es una buena opción, las negras se atreven, con la mejor continuación, dama por g2, dama f3, prácticamente lo mejor también, se produce el cambio de dama, en f3, caballo por f3, y alfil d7. La posición está en el nivel general de igualdad, o más bien, de un juego cómodo para las negras, quienes no tienen peón de ventaja, quienes no han sacrificado peón, y pueden continuar su desarrollo. pero el juego de las negras es preferible. Así que, esta igualdad es muy relativa, o es una igualdad favorable al negro. Veamos una posible continuación, d3, torre b8, torre g1, caballo d4, caballo por d4, y e4. Después de esta captura, es obligado para no perder material a las blancas con alfil por d7 y caballo por d7, donde las posibilidades están aproximadamente igual, pero como podemos ver en la valoración de la máquina, la barrita de análisis es un juego preferible para las negras. Seguimos con alfil f1 en esta línea después del avance b5. Las negras aquí tienen tres posibilidades, veamos caballo d4, pero antes de continuar con esta línea considerada como la principal, veamos las ramificaciones posibles, como por ejemplo la captura caballo por d5, que es respondido con alfil por b5, alfil b7 como mejor opción, dama h5 y ahora dama d7, donde en realidad las blancas están algo mejor, pero ahora para mantener esa ligera ventaja es preferible ahora dos opciones, o bien caballo c3 o bien la más azarosa, que es d4, y que facilita un juego más combinativo. Seguimos entonces con caballo c3, que sería otra de las alternativas. Ahora tenemos dama d5 en el sexto movimiento, capturando el peón directamente, caballo c3, dama c5, alfil por b5, alfil e7, alfil por c6, dama por c6, dama f3, y ahora alfil b7 es considerado como ligeramente mejor para el blanco, quienes a cambio de la pareja de alfiles del contrario, tienen un peón de ventaja y una estructura de peones buena. Después del cambio de damas, por ejemplo, dama por c6, jaque, alfil por c6, y caballo f3, las blancas mantienen la ligera ventaja. Pero continuemos con la línea caballo d4, considerada como la principal. A ello sigue c3, una buena jugada que le da al blanco la ventaja. Caballo por d5, es más débil principalmente a la simple variante c4, aunque hay quien ha jugado en este momento h4, h6, caballo por f7, se arma la complicación, rey por f7, c4, e4, alfil por b5, y dama e7. Y en esta compleja posición se considera como algo mejor la misma para las blancas, un juego más cómodo con el desplazamiento del rey a f1. una posición que realmente no sé a quién le pueda gustar, si a las blancas, a las negras, o a nadie. Por lo tanto, continuamos con c4, b5, alfil por b5 jaque, rey d8, y ahora dos alternativas, una de ellas es el enroque, protegiendo el rey y activando la torre, y la otra, dama f3, que es respondido con e por d4, y la posición se considera de igualdad, pero en realidad es bastante complicada. veamos una posible continuación para que el aficionado no se quede en ascuas pensando, bueno, ¿y qué pasa con alfil c6 atacando la torre y el caballo? Las negras juegan caballo f4, y ahora un error, alfil por a8 deja las negras con ventaja, preferible era en este momento el avance del peón a h4 que facilita iguales posibilidades después de la mejor jugada de las negras dama c5. Pero sigamos con la captura de la torre para aquellos que son glotón o que son glotones no se atrevan a esta captura. sigue alfil g4, h4 como mejor opción, alfil por f3, h por g5, y alfil por a8 con ventaja ganadora de las negras a pesar de tener una calidad en contra. Pero su falta de desarrollo la pareja de alfiles de las negras le permiten una compensación tal de considerarse la posición como con gran ventaja de las negras. Seguimos nuestro camino con el enroque protegiendo al rey y activando la torre alfil b7 y dama f3. Posiblemente la mejor oportunidad sea para las negras ahora torre b8 porque la línea e por d4 permite d3 y las blancas son las que toman la ventaja. Con torre b8 defendiendo al alfil de b7 seguiría por ejemplo d por e5 caballo e3. Vaya lindas complicaciones que hay aquí dama h3 forzado dama por g2 dama por g2 caballo por g2 d4 y ahora después de f6 en realidad las blancas están mejor pero las negras no están exentas de contrajuego y aún pueden seguir luchando. usted decide si tener esta posición con blancas o con negras. Continuando con la otra línea principal caballo por d5 las blancas responden aquí con la línea d4 como mejor opción para ella y la forma de obtener una ventaja. Recuerdo que también aquí caballo por f7 es una opción interesante conocida como el ataque fegatelo que conlleva a complicaciones en definitiva todas favorables al blanco que también es jugable pero conduce a un juego más complejo más complicado con material en contra y mucha teoría. Una continuación sería bueno ahora prácticamente esforzado rey por f7 dama f3 jaque. Ahora recuerdo que cuando era entrenador y entrenábamos a los escolares en los juegos allá en Cuba en las competiciones escolares se enseñaban muchos profesores esta variante entre ellos nosotros porque como todos la enseñaban pues había que prepararla. Sin embargo los los niños que no tenían práctica en esta variante en lugar de rey e6 sencillamente jugaban el rey a e8 y seguramente por confusión de la memoria de los niños que no se le enseñaban otras alternativas terminaban ganando esta posición con las negras curioso pero sigamos con esta variante y dejemos mis anécdotas rey e6 caballo c3 caballo de c a b4 en roque c6 y ahora d4 es la mejor continuación las blancas han entregado un caballo por un peón pero como compensación tienen al rey de las negras en el centro del tablero y esto puede conllevar a problemas graves aquí existen en realidad mucha teoría que no podríamos exponerlas en este momento porque haríamos mucho más largo este vídeo que ya en realidad está extenso pero sigamos con la línea d4 que es lo mejor caballo por d4 ahora c3 b5 alfil d3 h6 caballo por f7 rey por f7 y c por d4 con lo cual las blancas tienen una ligera ventaja su posición es mejor debido claramente a la mala posición de rey negro seguimos con la línea principal caballo a5 y todavía nos queda bastante material por estudiar dos continuaciones principales alfil b5 es la principal de todas las blancas han jugado aquí también d3 h6 caballo f3 y ahora e4 con ligera ventaja de las negras casi casi rozando la igualdad recuerdo que esta posición la vi hace tiempo en una partida de David Bronstein que conducía a las blancas y sencillamente en este momento lo que hizo fue capturar el peón de e4 y después de caballo por c4 dama d4 y aunque aquí se ve que las negras tienen la ventaja material Bronstein que era mucho Bronstein terminó imponiéndose en la partida pero continuemos con la línea más usada el jaque en b5 las negras nuevamente dos alternativas la principal c6 cubriendo el jaque y atacando el alfil que es la línea como decía principal con complicaciones salvajes pero también las negras han ensayado aquí alfil d7 que es la conocida jugada a siglos de distancia es en realidad c6 con compensación por el peón sacrificado si alguien no se enriquece con el conocimiento de la teoría del ajedrez del pasado esta modesta jugada también es jugable para aquellos que con negras desean esta variante esta es la forma de sacrificar un peón para un desarrollo rápido las blancas juegan como mejor opción dama e2 esta es la primera jugada independiente en una posición nueva pero también se puede continuar con alfil por d7 jaque dama por d7 en roque y ahora en roque largo con lo cual el negro obtiene una agradable posición la otra línea es la retirada del alfil a e2 pero el negro tranquilamente captura caballo por d5 con igualdad aunque su juego lo considero preferible y le doy la razón a la maquinita a la barra espaciadora se ha recuperado el peón se tiene buen desarrollo y un centro agradable seguimos con dama e2 en esta variante contra alfil d7 y ahora dos alternativas alfil e7 es la mejor esta es la jugada que debe hacerse por parte del negro como mejor opción según también la teoría actual sin embargo hay quien se ha atrevido a un pasito más con este alfil a d6 lo que facilita a las negras una desventaja o más bien una ventaja para el blanco vamos a decirlo al derecho enroque h6 alfil por d7 dama por d7 caballo f3 y enroque con igualdad pero también posición más agradable para las blancas por esa razón la retirada o mejor dicho el avance del alfil a e7 es lo mejor veamos aquí tenemos cinco alternativas caballo c3 es una de ellas la otra alternativa en lugar de caballo c3 sería b4 una jugada que tenían en mente las blancas cuando jugaron dama e2 que es bastante antinatural sencillamente el negro captura alfil por b4 dama por e5 jaque dama e7 y ahora alfil dos alternativas alfil por d7 o de lo contrario el cambio de las damas dama por e7 alfil por e7 alfil por d7 jaque caballo por d7 facilita una iniciativa permanente a las negras quienes por un peón tienen un mejor desarrollo y una buena estructura de peones esto es compensación para las negras seguimos entonces con alfil por d7 jaque caballo por d7 y como decíamos las negras aquí tienen un buen juego veamos dama por e7 alfil por e7 caballo e4 y ahora enroque con lo cual las negras tienen un juego agradable seguimos con enroque por parte de las blancas que he respondido con caballo por d5 y las negras están bien no tienen dificultades en esta igual posición la otra alternativa es el cambio alfil por d7 dama por d7 c4 y c6 con lo cual de la misma forma se tiene compensación con esta posición donde a pesar del peón de menos tienen un buen desarrollo y actividad las blancas tal vez tenían en mente continuar aquí con d4 pero veamos que ocurre e por d4 y b4 pero esta idea no es muy agradable y se dieron cuenta en una partida que después de denroque b por a5 alfil b4 jaque seguido de torre e8 el rey de las blancas quedaría expuesto con un ataque ganador por lo tanto seguimos con la línea caballo c3 que es la más sensata con el desarrollo defiende el alfil y el peón de d5 ahora nuevamente dos alternativas una de ellas es el enroque y la otra es la captura o el cambio alfil por b5 dama por b5 jaque c6 d por c6 caballo por c6 y enroque esta también podríamos decir que es la más sensata aunque no habría dificultades en capturar el peón con dama por b7 a lo que sigue caballo d4 con posibilidades iguales ahora después de la sensata enroque el negro también juega enroque y la lucha está equilibrada aunque como podemos ver las negras tienen un peón en contra pero buen desarrollo todavía las blancas gozan de una mejor posibilidad en esta posición seguimos entonces con enroque y ahora tres posibilidades alfil por d7 la otra es realizar el enroque una jugada inocente al parecer las negras a esto responden con alfil por b5 dama por b5 c6 d por c6 y caballo por c6 con iguales posibilidades para ambos jugadores ocurrió una partida entre paoli y uffman en norringstone en 1973 ahora con dama e2 el blanco conserva su peón de ventaja y buenas posibilidades en la posición la otra alternativa es caballo de g a e4 que facilita a las negras un mejor juego tras caballo por e4 dama por e4 f5 movilización de su mayoría de peones centrales dama e2 c6 d por c6 y caballo por c6 donde el negro tiene una amplia compensación por el peón ocurrió una partida entre tonsic y udoba en bueno estos son una sigla svk 1999 tal vez sea una sigla de checoslovaquia tanto por los nombres de los jugadores como esta sigla pero sigamos con alfil por d7 dama por d7 y dos alternativas en roque que es la principal y también la secundaria de 3 a lo que el negro responde con caballo por d5 caballo por d5 con igualdad en una partida entre string y grad en la ciudad de liublin polonia 1974 aquí en lugar de esta captura en d5 se da la circunstancia de que alguien jugó caballo por h7 pero esto no es el tablero de chirov porque las blancas aquí están jugando con fuego y primero tienen que terminar su desarrollo en lugar de buscar trucos tácticos sencillamente torre df ae8 y dama h5 como mejor posibilidad una partida entre garcía romeros y álvarez y barra en sevilla 1994 la otra alternativa en lugar de dama h5 donde las negras están mejor y tendrían una buena posibilidad con el avance f6 sería correcto pero en esta posición jugaron caballo b4 que también las deja con ventaja seguimos con caballo por d5 a lo que lógicamente debe seguir dama por d5 con un mejor juego de las negras continuando con el enroque torre df ae8 dama por e5 c6 dama e2 c por d5 d3 las blancas conservan su peón de ventaja y las negras no tienen en este caso mucha compensación que ofrecer por esa desventaja a no ser un poco mejor de desarrollo pero este va a ser temporal seguimos entonces con nuestra línea principal c6 d por c6 b por c6 y ahora tres líneas la considerada como mejor es alfil d3 hoy en día el movimiento digamos de actualidad pero analicemos otra para aquellos que juegan estas alternativas tanto con blanca como con negra como habíamos dicho al principio un problema cultural y de conocimiento alfil e2 es una alternativa que se responde con h6 y caballo h3 esta es la vieja idea de steinit revivida por el gran robert fisher hace más de 50 años está claro que no es más débil que el otro caballo que se retira af3 en los últimos dos años el gran maestro polaco bartos soco ha encontrado muchas ideas aquí seguimos con la línea en lugar de caballo h3 la jugada de steini y popularizada por fiche con la retirada del caballo af3 que es respondido con e4 caballo e5 alfil c5 en roque y en roque donde las negras tienen compensación por el peón sacrificado caballo h3 y ahora otra retahila de variantes cuatro en total la principal alfil c5 pero nadie puede probar que la otra estrategia esté equivocada el gran maestro Romani Chin es un gran maestro del sacrificio de peones y sus partidas son ejemplos perfectos de cómo desarrollar una iniciativa por peón siguió aquí alfil e7 d3 y en roque al tener una igualdad en esta posición se podría considerar como bien compensado el peón que se ha sacrificado en realidad pienso que sea así las blancas tienen un caballo alejado en h3 que puede en cualquier momento ser cambiado y los peones se doblan tienen alguna ventaja de espacio en el centro su caballo de a5 aunque en realidad está alejado podría incorporarse al centro por esta vía tienen posibilidades también por la columna b con lo cual podrían activar su torre así como un posible torre e8 para activar la torre en esta columna e intentar avanzar el peón ae4 seguimos con alfil d6 que todavía se puede jugar con un enfoque más antiguo d3 en roque caballo c3 y c5 con posibilidades iguales para ambos jugadores las negras no están mal la idea de ella es evidentemente después de este avance tratar de reincorporar el caballo al centro con caballo c6 y caballo d4 veamos entonces ahora esta azarosa jugada g5 la jugada agresiva del siglo esto esto ocurrió una partida entre gdansky y beliaski en la ciudad de rilleca en el año 2010 a lo que siguió con caballo c3 y dama b6 con igualdad aunque las blancas se impusieron en 48 movimientos bien entonces continuamos con alfil c5 un desarrollo que apunta al centro y al ala de rey de las blancas d3 en roque en roque alfil por h3 es posible en esta posición un enfoque más central ubicando la torre en e8 o incluso otra jugada centralizadora con el salto caballo de 5 que también se presentó en una partida donde las negras ganaron en 21 movimientos en el encuentro entre soco y presbilski en varsovia polonia en el año 2009 con una posición negra muy poderosa a quien le importan los peones en tales situaciones aunque después de caballo c3 las posibilidades están igualadas otra línea experimentada es la interesante jugada caballo b7 con la idea lógica de reincorporar el caballo al centro del tablero pero sigamos pero sigamos alfil por h3 una jugada que se va a veces de la mano porque doblan los peones destruye el enroque pero también hay que tener en cuenta que en este caso la columna g se abre a favor del blanco y el blanco también se queda con la pareja de alfile g por h3 y caballo b7 también es de considerar en este momento la jugada dama d7 mirando rápidamente al peón de h3 con posibilidades iguales en esta posición y caballo d7 a caballo d7 el blanco continúa su desarrollo caballo c3 y ahora caballo d6 con un equilibrio de la posición no es total pero un equilibrio dinámico a cambio del peón que han entregado las negras seguimos con otra variante dama f3 que se ha vuelto rara y está cayendo lentamente en el olvido las negras responden con torre b8 también se ha jugado en lugar de ello el desarrollo alfile 7 alfile d3 la captura del peón que debe ser una de las ideas de dama f3 alfile por c6 caballo por c6 dama por c6 alfile d7 dama f3 y en roque facilita a las negras una gran compensación por estos dos peones que en la práctica habría que demostrarlo pero la posición de las negras tiene un buen dinamismo pareja de alfile ventaja de espacio en el centro mal desarrollo de las blancas aún esto el negro puede aprovecharlo pero sigamos con alfil d3 que es una posibilidad de igualdad en esta posición continuando con torre b8 de las negras que parece una jugada muy interesante porque activa esta pieza pero las blancas responden con alfil d3 la otra es igualmente capturar el peón alfil por c6 caballo por c6 dama por c6 jaque y caballo d7 donde las negras tienen un buen juego por el peón esto ocurrió en una partida entre Velotti Bruno y Derbyshire en la ciudad de Arco en el 2002 la ventaja en desarrollo da a las negras una compensación completa por los dos peones veamos una posible continuación d3 alfil e7 caballo f3 y enroque y las negras no tendrían que quejarse mucho por los dos peones entregados alfil d3 nuevamente tres alternativas como principal alfil d6 sin embargo la más popular es en este momento el desalojo del caballo con h6 aunque luego de caballo e4 las blancas conservan una ligera ventaja así como el desarrollo alfil e7 es respondido con caballo c3 y enroque con una lucha de igualdad se presentó esta posición una partida entre vallejo pons y einar kiev en cantamansik en el año 2007 que fue ganado por las negras en 40 movimientos alfil d6 alfil f5 h6 caballo e4 caballo por e4 alfil por e4 enroque esta posición es igual pero las negras no tienen que preocuparse porque tienen buena compensación por el peón debido al retraso en desarrollo de las blancas las negras continuaron en la línea principal alfil d3 con caballo d5 en la siguiente línea que es bastante táctica se presentan jugadas más o menos forzadas con caballo e4 f5 alfil e2 h5 h3 f por e4 h por g4 alfil c5 caballo c3 y dama d4 con posibilidades igualadas pero aquí el blanco parece tener mejores perspectivas la posición es aún bastante compleja no le parece después de caballo d5 dos alternativas caballo f3 aquí la jugada h4 es interesante que es otro debate teórico que ha surgido h6 dama h5 y dama f6 con una lucha igual usted escoge cual quiere si h4 o caballo f3 a lo que el negro responde alfil d6 enroque en partidas abiertas el enroque es aún más importante de lo habitual por ejemplo caballo c3 enroque también es interesante en lugar de enroque para aquellos que tengan algún día esta posición en su tablero caballo f4 como interesante en lugar de el enroque que sigue alfil e2 f5 d3 caballo por c3 b por c3 y ahora e4 con una lucha igual seguimos entonces con este extenso vídeo de apertura que no sé cuantos lo mirarán pero estamos aprendiendo algo de estas posiciones abiertas de compensaciones de entregas etc enroque es respondido con enroque igualmente una idea fresca e interesante la jugada habitual es en este momento caballo f4 que se juega con la misma frecuencia y también merece atención por ejemplo torre 1 caballo por d3 c por d3 y enroque pero las negras solo están luchando por la igualdad aunque las blancas tienen una ligerísima mejor posibilidad según la máquina creo que la mala estructura de peones blanca y su mal desarrollo nos permiten evaluar como humanos la posición como muy compensada por el peón seguimos con enroque torre e1 y ahora f5 un buen movimiento para darle movilidad a los peones centrales y lógicamente amenaza ganar material con el avance del peón e4 este enérgico sacrificio de peón apareció por primera vez en el año 2013 también el más comedido torre e8 es jugable pero es respondido con caballo c3 f5 alfil f1 e4 caballo por d5 c por d5 y caballo d4 no parece suficiente y las blancas han sido capaces de desenredar gradualmente sus fuerzas e imponerse f5 caballo por e5 aquí se ha jugado el sacrificio b4 que es respondido con caballo por b4 caballo por e5 alfil por e5 torre por e5 y caballo por d3 c por d3 y dama d4 que facilita una gran ventaja a las negras sin embargo en una partida entre bock y demchenko en fagernes en 2019 concluyó en tablas así habrán sido los errores seguimos entonces con caballo por e5 dama f6 caballo f3 g5 al ataque por el segundo peón las negras han aumentado su ventaja en el desarrollo y comenzado el asalto directo a la bayoneta contra el rey de las blancas sin embargo como indicamos c4 es en realidad un sacrificio de pieza para promover el desarrollo de las blancas después de las continuaciones g3 las negras tienen f4 con una lucha igual así como c3 conduce a posiciones ingeniosas y pocos claras por ejemplo g4 alfil f1 también en lugar de alfil f1 caballo d4 es respondido con caballo f4 o la interesante retirada o mejor dicho avance del alfil a d7 que tiene interés en esta posición pero caballo f4 es mejor alfil f1 y ahora dama h6 deja las negras con un excelente juego seguimos entonces con alfil f1 donde las negras después de alfil d7 mantienen una clara ventaja seguimos entonces con la línea c4 que parece la mejor alternativa del blanco caballo f4 alfil f1 g4 y d4 la mejor jugada que conduce a un juego algo más cómodo para el blanco la otra alternativa es el contraataque al caballo de f4 con g3 que es respondido con la retirada caballo g6 d4 g por f3 alfil h6 torre f7 c5 alfil c7 y d5 pero aquí bueno como vemos las blancas han sacrificado una pieza por dos peones con el objetivo de ataque aquí existían otras dos alternativas en lugar de d5 dama por f3 se responde con alfil e6 caballo c3 y f4 con una posición bastante compleja pero igualada desde el punto de vista material un caballo por tres peones seguimos entonces con caballo c3 y ahora caballo e7 es interesante donde las negras están ligeramente mejor pero muy muy poco una lucha bastante compleja y complicada se presenta a partir de aquí incluso pero sigamos con d5 que es la mejor alternativa y dos continuaciones caballo f8 que no es la mejor las negras debieron jugar en este momento digamos alfil e5 como interesante aunque la máquina valora como igual la posición pienso que son más bien las negras las que pueden luchar por una ventaja después de caballo f8 alfil por f8 rey por f8 d6 alfil d8 y caballo d2 que ocurrió en una partida por email entre Gagliardi y Pagnuolo en el año 2017 donde las blancas están mejor en esta posición una gran compensación por el por la pieza sacrificada un alfil por dos peones seguimos entonces con d4 que es lo mejor g por f3 dama por f3 y caballo e6 como única jugada buena para no quedar en inferioridad dama c3 más flexible que el avance del peón a c5 que puede ser respondido con alfil c7 y ahora dos líneas alfil d2 que que es la mejor reacción para continuar el desarrollo la otra alternativa es b4 dama por d4 dama c3 dama por c3 caballo por c3 que apareció en la partida aronian y bidit en la ciudad de calcota de rápidas en 2019 aquí las negras retrocedieron con el caballo a b7 con una ventaja de las negras pero la activa jugada torre b8 es considerada como mejor y las blancas aún deben demostrar su compensación lo peor para ella es la aceptación del caballo de a5 con b por a5 preferible era en este caso como mejor alternativa torre b1 porque luego de esta captura b por a5 alfil por a5 torre e3 f4 torre f3 caballo d4 alfil c4 jaque y rey g7 la posición de las negras es prácticamente ganadora luego de caballo b7 habíamos planteado que las negras tienen en esta oportunidad buenas posibilidades de materializar su ventaja un caballo por dos peones ellas sencillamente intentarán de reorganizar sus fuerzas y hacer valer la ventaja que posee seguimos entonces con alfil d2 de desarrollo y el negro responde con caballo por d4 dama h5 dama g6 dama por g6 h por g6 y con la pieza por solo dos peones las negras tienen una clara ventaja pero continuemos dama c3 y ahora caballo b7 en lugar de caballo b7 dama h4 es respondido con h3 y c5 que es una continuación activa a considerar por parte de las negras en lugar de caballo b7 c5 y alfil c7 con una posición igual desde el punto de vista del material pero aún se debe demostrar en la lucha que continúa quien da más utilidad a su material por regla general la pieza en el medio juego es preferible cuando existen posibilidades de ataque el blanco podría intentar movilizar sus peones en el ala de dama esta valoración demuestra el equilibrio planteado un vídeo demasiado extenso les pido disculpas por este material que puede haberlo agobiado pero ya quería salir de este material que había preparado y así ya ustedes tienen el mismo para valorar si lo utilizan con blancas o con negras y tener ideas de ataques de defensa y tengan en cuenta que esta variante tanto con negra o con blanca es jugada por grandes jugadores sencillamente les puedo mencionar que Wesley Shaw la ha jugado con blanca y Carson con las negras espero que la hayan disfrutado o sufrido este vídeo y como siempre nos veremos en otro en ajedrez con boudy chao